Señoras y señores, continuamos aquí en Paparazzi Magazine. Ahora nos vamos a ir con unas imágenes bien exclusivas del Duque Hernández. Es una gran celebridad, el deporte, es un gran cubano, lo tiene todo, el éxito, la fama, el dinero. Pero todavía tiene un gran dolor y ese dolor es de lo que se le acusaba en Cuba y lo que atravesó en Cuba. Se le acusó de ser mafioso. El gobierno castrista lo acusó de ser un mafioso. Veamos al Duque. Pienso que otros muchachos también del barrio, en mi pueblo, siempre estaban apoyándome y no creyeron en todas esas mentiras de mafiosos y todas esas cosas. Porque yo no tenía ni carro ni dinero, los mafiosos tenían carro ni dinero, yo ni ropa tenía. Buen herramientas. Paso al bat de primer strike. Me acostumbré a vivir así, así, con los aplausos y con los sirvidos de los fanáticos o los abucheos. Pienso que fue duro, pero no tan duro, no tan duro como, no sé, como perder. Fue duro en la separación del béisbol, pero fue duro también perder a esos fanáticos. Tú sabes, pero la vida es como es y yo pienso que perdí unos fanáticos de momento, ¿no? Los aplausos de esos, pero salí en busca de otro, como al final lo logré. Encontré los aplausos en los Estados Unidos de los fanáticos de aquí, de Béisbol. El talento realmente no tiene acento, no tiene idioma y estamos muy orgullosos del Duque. Fue en busca de la libertad. Este es un documental que fue editado por Jesús Martínez, un gran productor y editor. Editor también de la película Neuralgia, que un productor ejecutivo fue Dani Jacomino. Y su director también fue... Mariela Pia. ...que lo queremos mucho. Muy talentoso el director de este documental. ¿Quién es? Nada menos que su papá, Rey Martínez. Jesús es un poco penoso, un hombre muy talentoso, creativo. Quiero que me digas qué tan accesible fue llegar al Duque. ¿Cómo es el Duque? Bueno, el Duque es una persona maravillosa, la verdad. Fue un placer poder trabajar con él y la verdad que lo abrió las casas un día. Lo dijo, tú sabes, ven para acá. Y empezamos ahí a... Así ven para acá, no lo esperaba. No lo esperaba, ¿no? Y entonces fuimos sin guión, sin nada. Entonces le hicimos las preguntas y él estaba dispuesto a... Sin guión, como gustame y sin libreto. Como... Ajá, sin libreto, exacto. Dos más duros. Y entonces, nada, fuimos y él empezó a hablar ahí sobre todo su vida. Desde cuando estaba en Cuba, de cómo se sintió con Libán, cuando Libán estaba en la serie mundial con los Marlins. Y de ahí empezó él a hablar y es un documental bien, bien interesante. ¿Cómo se llama el documental? Se llama Isera Duque. Isera Duque. Ustedes van a ver en pantalla próximamente, pues, a través de Deliverance Films Productions, el número, si usted quiere adquirir el documental, pues, puede comprarlo. Este documental muestra esa parte humana, una parte... Y es un hombre muy inteligente. Pero me has comentado en conversaciones privadas, lo buena persona que es, ayuda al prójimo. O sea, es muy accesible. Los millones y la fama no lo han llevado tan alto que ha perdido contacto con las pequeñeces. Y son esas pequeñeces muchas veces que son las cosas grandes de nuestra vida. ¿Es así o no? Sí, Frank. La verdad que él es una persona que tú lo conoces y es como si fuera una persona que ha conocido mucho tiempo, ¿no? Se pone a hablar contigo y no es una persona que se piensa muchas cosas. Es un tipo que ha ganado cuatro campeonatos en las grandes ligas, ¿no? Y es una persona muy buena gente, la verdad. Es de las grandes ligas, el Duque Hernández es de las grandes ligas en todos los sentidos. También hay que mencionar una persona que está en este documental que es el mejor amigo del Duque. Una persona increíble. Yo no lo conozco personalmente, pero me han hablado maravilloso. Con Mari Lorenzo, sí. Así es. Entonces, señores, pero todo no quedó aquí, ¿eh? Cuando el Duque anuncia abiertamente que decide irse del país, la cosa se puso bien fea, ¿eh? Veamos lo que dice el Duque. Yo estuve alrededor de dos años suspendido, pero el último año ya había que tomar la decisión de irse porque era mucho el abuso verbal que tenían contra mí. Todos los días era la policía pidiéndome carnet de identidad, identificación en el patio de mi casa y esto y lo otro y siempre, y por cualquier cosita siempre me estaban molestando. Bueno, la verdad que el programa de hoy es bien intenso. Cuando uno ve estas imágenes, Jesús, pues uno como cubano te remueve cada fibra, cada fibra dentro de uno. Te quiero dar las gracias. Tienes un compromiso porque quiero que esto continúe, señores. Estas imágenes van a continuar, se van a quedar frío. Esa parte humana del Duque, las imágenes de Cuba, imágenes del pueblo cubano diciendo que no les importa que el Duque esté en los Estados Unidos. Aún lo quieren, lo quieren como ser humano y como atleta. Jesús Martínez, te espero mañana. Espero que el director, tu papá, Rey Martínez, que es un gran director, un hombre que le agradezco tanto, un súper creativo, que espero que también estén aquí. Esta es tu casa. ¿Y cómo se llama el documental? Y será Duque. Y será Duque, y será Duque para siempre y lo tienen que comprar. Algo que tenía que decir, muy único que tiene este documental, que hay dos personas que ya fueron entrevistadas que ya no están lamentablemente, que es la abuelita y el padre del Duque. Sí, cierto, ya fallecieron hace, el papá hace como tres años y la abuela hace como un año y medio. Y el Duque que dice que él le debe todo lo de Hezboll, se lo debe a su padre.